Por lo tanto, el señor Ministro también es Ministro de Comunicaciones. En el Uruguay no se lo tipifica este Ministerio como Ministerio de Comunicaciones, pero dentro de su competencia sí lo está. Es un gusto estar en Tranquera, salimos a visitar todos los medios de comunicación del país. Hoy estábamos haciendo las cuentas en el auto, cuántos medios habíamos visitado en el correr de este año, y prácticamente nos queda solamente Tacuarembó para visitar conjuntamente con el señor Ministro. Es una obligación y es un gusto salir al interior y conocer la realidad. No es que no la conozcamos la realidad, pero es bueno sí estar en un contacto directo con los permisarios, y no solamente con los permisarios, sino con aquellos que hacen la comunicación, que son los periodistas, los que día a día llevan las noticias a la gente. Y bueno, conocer un poquito de cuáles son los problemas, acercarnos a los mismos, es como decir, acercar la capital al interior, algo que nosotros del interior siempre estamos reclamando. El doctor Ernesto López Ortiz, mucho más conocido para todos nosotros, los televidentes también, nos va a explicar un poco el motivo real de esta visita hoy. Exacto, la lista 51 está abocada a una gran campaña por el sí, pero no un sí antojadizo, sino que le estamos explicando a la gente por qué nosotros creemos que es bueno para el país. Y qué mejor que sean los dirigentes nacionales de primera mano los que vengan a todos los barrios que sea posible, a las ciudades del interior para poder hacerlo. Por eso contamos con la presencia del doctor Iturria, del doctor Dell, que además en el caso del doctor Iturria es un padrino de la 51, y estamos acercándolo a la gente, ¿verdad? Para que la gente hable directamente con una persona que ocupa los primeros puestos y que se convenza que no hay nada extraño, nada difícil, nada oculto en la reforma. Doctor Iturria, ¿por qué sí? ¿Cuáles son los principales puntos que usted le dice a la gente para que vote sí? Mire, hay varias cosas, pero yo voy a sintetizar lo que hay que hacer en un programa de televisión. Yo diría que la reforma constitucional que está a consideración de la ciudadanía y que el 8 de diciembre la gente va a tener que votar por sí o por no. Primera precisión, solamente se puede votar por sí o por no, porque el voto en blanco o con dos papeletas es voto por no, así que la gente no se engañe, ¿sí o no? Lo más destacado yo creo que es que es una reforma constitucional hacia el futuro, para la gente joven, para el nuevo siglo, para la gente que tenga fe en las capacidades de convocar a la ciudadanía. Tiene la importancia de que obliga a que los candidatos a presidente, uno solo por partido a partir del 99, sea elegido por los ciudadanos que militan en cada partido político. Ya el candidato a la presidencia no va a ser nombrado por uno, dos, tres o cinco personas en un escritorio, en un comité cerrado, sino por la ciudadanía mediante voto secreto. También la posibilidad de doble elección para el caso de que ningún candidato alcance la mayoría de los votos es bueno, porque va a permitir un doble voto y va a permitir un doble filtro para que el presidente de la República sea el mejor y a su vez tenga un apoyo importante en la votación popular. Y en el otro aspecto, yo creo que más importante aún para el interior, son dos cosas. A los municipios se les separan las elecciones para que se hagan solamente elecciones de intendente y ediles. En el mes de mayo, siguiente a la elección nacional. Ahí van a poder votar por el mejor candidato, por el mejor intendente, por el mejor vecino. Y además, no van a estar distraídos en los temas de presidente, senador, diputado. Se va a elegir el intendente. Y ustedes saben que es fundamental para los departamentos, departamentos, para los pueblos y para las ciudades, tener un buen intendente. Un hombre que se preocupe por la gente que necesita, un hombre que se preocupe por la vivienda, que se preocupe por las calles, que se preocupe por la luz, que se preocupe por trabajar, en una palabra, para el vecindario. Y además, hay varias normas que tienden a la descentralización. ¿Qué es eso? Tratar de que el interior viva mejor, que tenga más puestos de trabajo, que tenga más actividad. Eso es lo que se va a votar el 8 de diciembre. No tiene nada que ver con jubilaciones, con empleo, ni con nada. Lo que se busca es herramientas para gobernar mejor. Y lo que se busca es que las coaliciones de gobierno tengan instrumentos para que sirvan a la comunidad. No tengan miedo, porque no tiene nada que ver los empleados públicos, ni los jubilados, ni los pensionistas, ni ningún gremio. Tenemos que votar por sí o por no. Nosotros aconsejamos el sí, porque entendemos que esta reforma va a ser renovadora, va a ser transformadora, y el país precisa cambios muy importantes. Hemos dicho toda la vida que la ley del EMA es mala. Hemos dicho que no hay democracia en los partidos, porque cualquiera se lanza de candidato. Hemos dicho que se juntan 4 o 5 para ganarle el que tiene votos. Pues ahora no. Va a ser gobernante el que tenga votos. El que no los tenga, o el que tenga miedo a conseguir las mayorías, no corre más el futuro. En consecuencia, hay muchos aspectos positivos que aconsejan votar por sí esta reforma. Por eso la vamos a votar nosotros, y por eso estamos aconsejando a quien quiera votarla. No hablamos mal de los que votan por no, no criticamos a los que no están de acuerdo con nosotros. Pero sí afirmamos que estamos convencidos y que lo que decimos lo estamos avalando con una presencia en la política nacional de muchos años, trabajando por el interior como intendentes y conociendo los beneficios que esta reforma trae para el interior de la República. Doctor López Ortiz, una pregunta referente a algo que él ya habló, pero que es muy importante para la gente del interior. La descentralización. ¿Está plasmado en el texto constitucional entonces en la reforma? ¿Medidas al respecto? Creemos que sí. Lo que pasa es que no hay que pensar que una reforma de la Constitución es un instrumento mágico que va a cambiar el país al otro día. Un país que tiene más de 170 años de vivir centralizado, fuertemente centralizado, va a llevar su tiempo para poder revertir esto. Pero esta reforma es el comienzo, el principio de la descentralización real, efectiva y en los temas que importan que son los temas económicos. Yo creo que es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de perder. Si los uruguayos no tenemos el coraje de enfrentar estos cambios, vamos a estar condenados a repetirnos permanentemente. Creo que está plasmada la descentralización y no solamente la del interior hacia Montevideo. También la descentralización dentro de las propias ciudades con la posibilidad de juntas locales y la descentralización dentro de los departamentos. Sobre todo es algo tan importante para comunidades como la de la ciudad de Tranqueras que tiene tanta presencia y ha demostrado una pujanza muy especial. Va a tener un instrumento concreto para poder gobernarse mejor. Esperamos que la gente confíe, que no tenga miedo, no se dejen asustar. Ustedes, gente de Tranqueras, que son gente progresista, vale la pena votar por el sí porque vale la pena apostar en Uruguay. Vamos a salir un poquito del tema aprovechando su presencia en Tranqueras. Para preguntarle lo siguiente, a nosotros nos preocupa mucho la penetración de los medios de comunicación brasileños con, sobre todo, problemas de lenguaje y una cultura diferente. Eso a nivel del Ministerio, ¿qué preocupación causa? Mire, es una de las preocupaciones mayores porque usted sabe que la introducción de medios de comunicación de origen brasileños en estos casos, como en la frontera del litoral de origen argentino, bueno, distorsiona la parte cultural de nuestro país y la idiosincrasia de vida también. Es una preocupación que tenemos constante. Penetra el medios, no los podemos detener, lo que sí tenemos que fortalecer los medios existentes en nuestro país. Tratar de dotar a todos los departamentos y aquellas ciudades pequeñas de medios de comunicación, de medios de radiodifusión. Es necesario que ninguna ciudad de nuestro departamento hoy tenga el vacío de un medio de comunicación. Sabemos que en Rivera hay lugares donde Bichadero, por ejemplo, que no tiene un canal de televisión, Minas de Corrales que no tiene un canal de televisión, Fraile Muerto que no tiene un canal de televisión. Es necesario, imprescindible darle un medio de comunicación. Para ello estamos trabajando, hemos elevado un proyecto al Poder Ejecutivo. Nosotros somos un organismo de asesoramiento, la Dirección Nacional de Comunicaciones. Quien fija la política nacional de telecomunicaciones es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, le hemos elevado un proyecto para solucionar este problema. Para solucionar, porque consideramos que es uno de los problemas grandes que existe en nuestro país. Para solucionar este problema que el Poder Ejecutivo tendrá que enviar ese proyecto al Parlamento si es necesario, porque hay una modificación en cuanto a la parte normativa. Y tendrá que también aplicar los mecanismos que nosotros presentamos en ese proyecto para así, para hacer los llamados públicos interesados correspondientes y así poder tener todas esas localidades un medio de comunicación. Es necesario e imprescindible. Sabemos que hoy existen muchas modalidades que antes no existían, como por ejemplo el cable en este caso, que no existía, que hoy Tranquera lo cuenta, pero hay muchas poblaciones, como le decía anteriormente, que no cuentan ni con sistemas de aire, como sí sabemos que Rivera lo tiene. Pero por ejemplo, Rivera Capital, pero sabemos que Bichadero no lo tiene. Queremos que cuente con un sistema de aire y queremos que cuente con un sistema de cable también. ¿Por qué? Porque no podemos considerar a esa gente como ciudadanos de segunda categoría, que no pueda acceder a esto, la televisión, que para nosotros lo entendemos como un medio cultural. Debe acceder y esa es una obligación del Ministerio de Defensa, esa es una obligación que tiene el Poder Ejecutivo para solucionar esa carencia grande, grande que tiene nuestro país. En cuanto a las radios AM y FM, para el caso específico de Tranqueras que cuenta con televisión pero no cuenta con radio, ¿qué expectativa hay de llamado a licitación o a una especie de llamado a oferta? Mire, ese es un problema un poquito más grave que tenemos porque existe una distribución de medios, tenemos cada 10.000 habitantes un medio de radiodifusión, entendiendo radiodifusión por las emisoras de AM, FM y los canales de televisión abiertos. Pero hay localidades que no cuentan con emisoras de radio, por lo tanto, ya hemos elaborado un plan que se elevará al Poder Ejecutivo, falta ajustarlo detalles técnicos porque se han modificado algunos parámetros técnicos en el Mercosur y el Mercosur para nosotros son normas y debemos respetarlas, por lo tanto, una vez que cumplidos estos parámetros técnicos se harán los llamados pertinentes y Tranqueras tendrá su llamado pertinente en cuanto a un medio de radiodifusión que sería en frecuencia modulada que va de la banda de 88 a 108 MHz. Agradecemos todas sus expresiones y le formulamos nuevamente la bienvenida, esperamos encontrarnos en otra oportunidad para charlar de temas tan interesantes. Mire, los temas de la comunicación son un tema siempre interesante, más teniendo en cuenta el otro día leía un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que enumeraba cinco países que habían invertido presupuestos muy muy grandes, inversiones muy muy grandes en materia de telecomunicaciones y estos países fueron los países que se desarrollaron en América. Por lo tanto, Uruguay debe invertir en materia de telecomunicaciones para llegar al desarrollo que esos países lo han logrado. Por favor. Gracias.